Bueno, un placer nuevamente poder compartir con ustedes un programa más especial. Estamos realizando aquí en Ciudad del Este, en esta nueva iniciativa, en este nuevo emprendimiento que es una gran consultoría internacional. Esta consultoría internacional de renombre internacional PKF. Bueno, tenemos a nuestros actores principales que les hemos hecho en una entrevista para conocer más sobre esta gran invención que se está realizando aquí en Paraguay. La Central está en Ciudad del Este. ¿Quieren conocer más? Síganos a través de la programación. Vamos a realizar la presentación de lo que es PKF y, por otro lado, de los actores principales de esta gran compañía. Los espero en la próxima edición aquí en Red Interior.